Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. La Dirección Nacional de la Policía Fiscal y Aduanera envió varios hombres a esta zona de frontera para contrarrestar el contrabando. Al Departamento de Arauca llegaron más refuerzo para la Policía Fiscal y Aduanera Polfa para contrarrestar el contrabando en esta zona de frontera. Con los nuevos uniformados se intensificarán los operativos en Arauca. Hace un mes habíamos tenido aquí la visita del señor Brigadero General Juan Carlos Buitrago, que es el director de la Policía Fiscal Aduanera a nivel nacional. Él se había comprometido con el Departamento de Arauca en apoyarnos con unas unidades adicionales. En este caso ya nos llegan 15 unidades de Policía Fiscal Aduanera, un componente muy importante para la actividad operativa que realiza esa especialidad aquí en el departamento. Somos conocedores de las dificultades que tenemos en la lucha contra el contrabando y con ellos pues lo que vamos a hacer es fortalecer toda esa capacidad institucional para atacar este delito. Con el refuerzo de la Policía Fiscal Aduanera Polfa en Arauca se aumentarán los operativos en la zona de frontera. Si lo sabemos optimizar seguramente nos va a dar los mejores resultados. Los nuevos policías serán distribuidos en otros municipios del Departamento de Arauca. El compromiso no es solamente en Arauca, sabemos que tenemos problemas en Saravena, en Tame e incluso en Arauquita, entonces nos estaremos moviendo por todo el departamento. La verdad nosotros le damos la bienvenida a ellos, nos satisface que nos acompañen y que se adapten rápidamente a estas tierras araucanas. Según el alto oficial, por seguridad no se da a conocer cuántos son los patrulleros que integra la Policía Fiscal Aduanera Polfa en Arauca. Para hablar de cifras, digamos por un tema de seguridad procuro no hacerlo, pero quiero que sepan que hay un componente importante. Ya había un pie de fuerza acá que ustedes ven que está al mando del Capitán Saavedra, pero ya con este refuerzo adicional se fortalecen las capacidades y eso es importante y eso hay que dárselo a conocer aquí a todo el departamento. A partir de la fecha los uniformados apoyan los operativos que se realizan en esta zona de frontera. Gracias.